Se da la partida de la quinta del programa, mil metros a la distancia. Salió disparada Odisea a buscar la punta. Cerca lo hace Rakita, también Miss Stormi y por el lado de afuera Sierva acompañada de Serenity Queen. Recorren los primeros 300 metros con Odisea en la punta. Segunda Rakita, tercera Sierva en el cuarto lugar mejorando Serenity Queen. En el quinto lugar muy cerca se ubica Miss Stormi. Más atrás ha quedado Socorro. Van ingresando al poste de los últimos 350 con Odisea en la punta. Odisea llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar marcha Miss Stormi. En el tercer puesto Sierva, faltando exactamente 150 para la meta Odisea en la punta. Odisea llevando tres cuerpos de ventaja. Segunda Miss Stormi. Odisea primera, segunda Miss Stormi llegan a la meta, tercera Sierva. El cuarto lugar para Serenity Queen. Luego finaliza Kaskaskia. A continuación Rakita, luego finaliza Desinec. Gana de punta a punta el número 6 Odisea con la monta de Renzo Rojas.